Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social sostuvieron una reunión de trabajo con directivos y personal del Centro de Internamiento Juvenil de San Luis Potosí, con la intención de conocer la operación y necesidades que se requieren atender para fortalecer su funcionamiento en favor de los jóvenes que enfrentan una pena por la comisión de un delito. En esta reunión estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, diputada Beatriz Eugenia Benavente González, así como la secretaria diputada Angélica Mendoza Camacho, además de la titular del Centro de Internamiento Juvenil Concepción Guadalupe Nava Calvillo, el director de Internamiento Jorge Antonio Duy Cervantes y el director de Reeducación Alejandro Ibarra Polendo. Las legisladoras también pudieron conocer que con el nuevo sistema penal y la nueva Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, al menos en San Luis Potosí, se han permitido la disminución en la población del Centro de Internamiento Juvenil, pues de 120 jóvenes que se tenían internados en años anteriores, en la actualidad únicamente se cuenta con 9 jóvenes internos. Además, existen alrededor de 200 jóvenes de las cuatro zonas del estado que son supervisados en libertad, ya que a pesar de que concluyeron su pena, hay algunos que continúan su proceso educativo y otros que se acercan a pedir algún tipo de apoyo para integrar la vida económicamente activa. Para Noticiero San Luis Potosí, Hugo Blanco.